¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Creo que lo mate. Creo que lo mate. Le voy. ¡Oh no! Sigue vivo. Creo que le voy a matar. ¿Podría ir por acá? No. Creí que me había encerrado. Es un poco complicado pasar aquí. Podemos cambiar el menú. ¿En serio? Me parece que cuando interactúas con ellos parece que se vuelven algo así. Vean como se mueven. Se ve un poco extraño. Es un color. Qué bonita canción. Esto es un baño. Bueno. Era privacidad. Necesitamos un poco de privacidad. A veces. Parece un camaleón. Ese rojo parece un camaleón. Pero no lo encuentro. Llega en un lugar. Llega en un lugar. En donde estaba. Entonces. Creo que es mejor ir por arriba. Porque. Como este es un bucle. En el que. Se repiten las mismas. Los mismos patrones. Mejor me iré por. Por acá arriba. O. Creo que saldré. Mejor. Creo que es mejor salir. ¿Qué? Oh. Oh. Me desperté del sueño. Oh. Creo que sí. Me desperté del sueño. Sí. Ahora vamos a dormir otra vez.